Escucho tu voz, usurro tu nombre Extraño el calor, en nuestro rincón no puedo fingir Si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Ofieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo más, que hace un año atrás y siempre tu mi monotón Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Una sensación Inevitable Al fin Sin faltas Tú voy a morir Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Amén.